Pues en realidad y dando continuidad a nuestra vocación de intentar que cada año traer al menos una novedad lo que hemos hecho es algo que es novedoso para nuestro negocio para la cirugía vascular y es un producto que ya teníamos dentro de la empresa dentro de Carriba es ReoxCare es un producto parte de una empresa española que se llama Istocel de la que participamos y que creemos que es particularmente útil para los cirujanos vasculares y la enfermería vascular de cara al manejo de la curación de esa herida tras amputación o de esa herida de paciente diabético es el mejor foro en realidad para nosotros hay muchas iniciativas hay muchas muchos congresos locales regionales temáticos que abordan una parte de la especialidad pero en el fondo este es el congreso que lo engloba todo y es el congreso en el que por vocación siempre hemos estado y queremos estar porque nos permite estar en contacto desde los residentes que están muy implicados en este congreso porque presentan y tienen un gran papel en el programa científico hasta incluso amigos me puedo permitir decir a amigos que ya están jubilados en su práctica diaria pero que siguen en contacto con la especialidad a través de este congreso nacional aquí voy a creo que repetir una pálpito que voy teniendo en los últimos años y es la sensación de que se va a ir evolucionando del tratamiento de síntomas al tratamiento de enfermedades y del tratamiento válido para todos a la personalización de la medicina a que cada vez se busque más que sea el dispositivo médico o la terapia la que se adapte a ese paciente y a sus necesidades y creo que se sigue avanzando en ese sentido el congreso anual además el congreso nuestro es nuestro congreso este el 69 congreso de la sociedad española de anclología y cirugía vascular pues el evento más importante que tenemos en el año independientemente de nuestro de todas nuestras actividades de formación de otros eventos menores más específicos pero este es el evento por excelencia de la sociedad porque es donde queremos reunir a todos los socios para para todos los que colaboran con nosotros esta edición además era especial porque porque madrid era tradicionalmente una sede de cada cada cuatro años y ahora llevábamos seis por este por la pandemia nos obligó a modificar sede y modificar eventos hubo un año que hubo que hacerlo virtual y todo eso no nos ha retrasado y hacía seis años que no celebrábamos este evento en la ciudad de madrid por tanto era una edición especial porque además sabíamos que madrid siempre por su infraestructura tanto de viajes como como de todo de todo medio pues siempre atrae a mucho más a mucho más socios y llevábamos seis años entonces pues era una edición especial que queríamos queríamos remarcar la no pues será en mucha ilusión de ya ya lo presentamos el año pasado porque hay que presentar la próxima sede cada cada dos años y la ilusión que es enorme va a hacer además 20 años de la anterior que hicimos en cádiz en el 2005 y como como bien dice además porque porque salgo de una etapa donde he estado inmerso en la sociedad española durante 12 años en distintos cargos y los estos últimos 4 como como presidente por tanto es una etapa que tengo mucha ilusión de finalizarla allí en mi casa pues la prioridad es hacer un congreso darle todo todo como siempre intentamos y eso no es nuevo darle todas las novedades científicas que pudiera que pudiera desde el punto de vista científico puedan remarcar su interés además hacerlo atractivo en una ciudad que además todo me están transmitiendo que están deseando de de ir allí entonces pues darle todo toda la comida posible y hacer un congreso amigable afable y que además cumpla desde el punto de vista científico todo lo que lo que esperamos mira yo creo que es el reencuentro sobre todo por todas las cuestiones derivadas de la pandemia desde 2018 no veníamos por 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 madrid se rompió el ritmo habitual de congresos y de alguna manera la sociedad necesitaba reencontrarse con con madrid con una sede natural y volver a reencontrarnos y de alguna manera cerrar ciclo y mirar al futuro eso en primer lugar y en segundo lugar yo creo que la otra seña de identidad es la internacionalidad tenemos ponentes muy potentes que vienen de eeuu de alemania de italia con mesas especialmente dedicadas con temas en los que son especialmente expertos y eso da un plus de calidad a la ya calidad del trabajo habitual de nuestros socios mira nivel de innovación hay una hay una mesa muy interesante sobre nuevos abordajes de la disección aórtica tipo b que es una cuestión que está ahora mismo en revisión con los nuevos tipos de endoprótesis y con los nuevos sistemas de sellado de la luz falsa también una discusión muy potente sobre el tipo de estén cubierto a utilizar en las cirugías aortigas complejas por por ramas o con fenestraciones que es un tema también que está en discusión y que es tiene cuestiones todavía por definir y luego a nivel de patología venosa que también se han presentado diversas discusiones acerca del abordaje de safenas de alto tamaño las nuevas tecnologías con cianoacrilato se han presentado nuevos sistemas y nuevos catéteres de radiofrecuencia yo les ha presentado todo un abanico de tecnología muy interesante a ver en cualquier reunión siempre el impacto es que vuelves a casa sobre todo la gente la gente más pequeña la gente más joven con un montón de ideas en la cabeza con un montón de propuestas de proyectos y siempre sabemos que de uno de nuestros congresos cerramos una puerta para abrir otra según cerremos el viernes la puerta de este congreso ya tenemos abierta la de la del próximo con ideas que surgen aquí continuidad de proyectos de investigación nuevos proyectos de investigación nuevos proyectos de desarrollo etcétera y por ejemplo concretando de este congreso sale ya la propuesta que estamos empezando a trabajar en ello para hacer en noviembre coincidiendo con el simposio del capítulo de cirugía endovascular de nuestra sociedad y coincidiendo en el día mundial del pie diabético una campaña de screening poblacional de patología aórtica de patología carotina patología de miembros inferiores estamos en contacto ya con el ayuntamiento para buscar una buena localización entonces siempre surgen nuevas ideas y surgen nuevas aplicaciones en el día a día y sobre todo se continúan las líneas de investigación e innovación dentro de nuestra sociedad